VIEJITAS PERO BONITAS VIEJITAS PERO BONITAS VIEJITAS PERO BONITAS VIEJITAS PERO BONITAS Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido